Se conformó una mesa de diálogo en la cual participó la empresa, el gobierno municipal a través tanto del Ejecutivo como del Legislativo con la presencia del Presidente del Consejo Deliberante y se puso de manifiesto cuál había sido la restitución de las líneas y en qué sentido se había operado, entendiendo también de dónde se venía desde el transporte en la época previa a la pandemia, durante la pandemia y actualmente, que si bien todavía estamos en pandemia, estamos saliendo hacia esa nueva presencialidad con todo lo que ella implica, con nueva forma de consumo, con nueva forma de civilización y también con nueva forma de transporte. Así que en este sentido se pudo mostrar desde los distintos actores que conformamos esta mesa, cuál es el estado de situación actual y cuál es la protección también del transporte hacia adelante. Justamente, ¿cómo se va a seguir trabajando para mejorar, para profundizar las mejoras en el servicio? Bueno, como primera medida, hoy se pudo plantear y se pudo dar a conocer de manera acabada cuál era el esquema que se tenía en la prepandemia hacia fines del año 2019, cuál era el sistema que se venía transitando y qué implicó la restitución de las líneas que se estaban reclamando, que se pusieron en marcha a partir del día lunes, como lo había comunicado el gobierno anteriormente, y lo mejora que significaba en varios sentidos del transporte en general, sobre todo lo que va a la universidad. Tratando también, como siempre lo decimos, de hacer un equilibrio entre el transporte que viene directo a la universidad con el que utiliza la totalidad de la ciudadanía. Así que en eso se puso el manifiesto. Me parece que también el dar a conocer es un elemento central. Creemos también que comunicar las mejoras que ha habido, me parece que hace también a entender cuál es el estado de situación actual del transporte y también con el compromiso de ir revisándolo precisamente por lo que le venía diciendo, que lo que implica salir de este estado de pandemia, de este estado de quietud que hemos mantenido durante casi dos años, advirtiendo que hay nueva forma de consumo, nueva forma de socialización y también nueva forma de transporte. De todas maneras, los estudiantes siguen manteniendo firme su propuesta de movilizarse el próximo 2 de mayo, teniendo en cuenta que siguen de alguna manera insatisfechos por las mejoras y los servicios que se están prestando. Bueno, nosotros venimos trabajando durante la pandemia y en la pospandemia en las mismas condiciones o de la mejor manera que se pueda prestar el servicio, atendiendo a un montón de factores, como son también los factores económicos de la ciudadanía y también del estado con relación a los aportes del subsidio que reciben las empresas del interior del interior. Así que en ese contexto y dentro del marco de posibilidades y de ir mejorando, porque la idea es que se vaya mejorando el servicio, atendiendo también el reclamo de los estudiantes, la idea es seguir mejorando y trabajando en lo que se pueda avanzar, vuelvo a decir, dentro de las posibilidades que existen en el contexto que también nos encontramos hoy. ¡Gracias!